¿Por qué no me avisaste que venía, boludo? Paula me dijo que era una sorpresa, te iba a sentar muy bien. ¿Y el equipaje? En el hotel, justo en el que está aquí en la esquina. ¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí? Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le caigo muy bien a tu perro. ¿Eres amigo de Julián? Sí. ¿Y Julián está bien? ¿Cómo fue con el médico hoy? ¿Pensás que él se lo puede llegar a replantear? Es una decisión que tomé, ya. ¿Lo sabés? ¿Cuál pongo? ¿Para qué es? Para que lo adopten. Parece muy educado. Muy limpio. Lo llevé a un colegio de pago. Papá, ¿qué haces aquí? Dame un abrazo. A veces nos precipitamos decidiendo las cosas. Y luego cuando podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera. ¿Ves? Ya solamente por esto valió la pena que te vengas desde el pueblo norte, ¿o no? ¡No! 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 ¡No!